¿Qué es el caso Snowden? Ya no dijo que no hay pruebas, sino fue más lejos e hizo una amenaza, diciendo que había instruido a la Procuraduría General de la República para que hiciera la investigación y se fincaran responsabilidades contra quien decía que estaba su gobierno espiando. Es una posición muy grave porque en el propio libro que estoy comentando de Snowden, que ya me detendré más en él en particular, quedan evidenciados casos en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña. Cuando son descubiertas las agencias de seguridad, alegan el tema de la seguridad interior, se dicen ofendidas, plantean que se pone en riesgo la soberanía y la integridad y las investigaciones. Y además amenazan como lo hicieron una vez que fue más que desnudado esta forma de espionaje ilegal que desarrolla Estados Unidos hacia todo el mundo. Snowden es perseguido, vive en Rusia después de un acoso muy severo. Los periodistas que dieron a conocer apenas el 1% de los archivos que él les entregó están siendo acosados, amenazados, hostilizados de manera muy fuerte por quienes están al servicio de los poderosos. Bueno, en México se está repitiendo la historia en su nivel, en su dimensión y Enrique Peña Nieto, me trae frito ahí un mosco apeñado, Enrique Peña Nieto ha hecho esta amenaza, lo cual es muy grave y marca el nivel de autoritarismo de este desgobierno criminal. Lo cierto es que el gobierno de Peña está violentando la ley, está siendo desnudado y yo no tengo ninguna duda de que en breve el propio New York Times aportará evidencias de las aseveraciones que hizo apenas al inicio de la semana. Al tiempo, por lo pronto, ahí está la amenaza, aunque por la noche había hecho una rectificación a la declaración diciendo que no había emitido tal comentario. ¡Gracias!